Allí hay unos sistemas que se pueden resolver, algunos sistemas que no se pueden resolver, ¿vale? Me lo voy a inventar. Yo ya sé que no tiene solución, perdón, que tiene infinitas soluciones. Te voy a explicar por qué. Ya ha cegado, ¿vale? Venga, la materia. Resto esta menos esta, claro, la primera vez es igual. Y algún día te acostumbré a hacer esto menos esto, cero, esto menos esto, menos dos, esto menos esto, uno, esto menos esto, menos dos, ¿vale? Ahora esto menos dos esto, cero, esta menos dos esto. Menos dos, esta menos dos esto, uno, y esta menos dos esto, menos dos, ¿vale? Y ahora sería esta menos esta, cero, cero, cero. ¿Qué hago ahora? Eso lo llevo en el lado, ¿no? Y no puedo cenar. Pues cuando tú llegues a cero, 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 tienes que decir que es un sistema compatible indeterminado. Compatible indeterminado que tiene infinitas soluciones. Ahora debería dar sistema solo para que lo clasifique, diría de qué tipo es. Si tiene una solución que existe con un espacio determinado, se va a dar normal. Si sale esto indeterminado, tiene infinitas soluciones. Te veo que lo coquen. ¿Dejando ya? Sí, te lo paso a la mano. ¿Pum? Ya, Juan Antonio, ¿dónde vas? ¡Gracias! Gracias. warten. Dこ!